Vamos a darle la bienvenida a Manuel y a Valeria, Manuel Quintana, gerente de Crecer, un aplauso grande. Valeria Ramírez, parece broma, pero es la encargada de la sucursal Ramírez de la avenida Ramírez, de la ciudad de Paraná de Crecer. No, es verdad, es creer o reventar. Pero primero te voy a beber de todos los beneficios que tiene esta hermosa querida mutual Crecer, Crecer con S, ahora me van a contar, Crecer con S, no es con C, es con S. Y ahora les voy a preguntar por qué le pusieron ese nombre. Pero te presento el spot maravilloso, para que ustedes sepan de qué trata la mutual Crecer. Meta, querido director, y así los recibimos, ¿sí? Se actualiza para seguir con vos, siempre. Para todos sus asociados ofrece servicios de óptica gratis, turismo, zapatería, tarjetas de compra, garrafas bonificadas, descuento del 50% en farmacias, urgencias y emergencias a las 24 horas, subsidios por sepelo y seguro de cancelación. Hay ayudas solidarias también con cancelación inmediata, jubilados y pensionados provinciales y de ANSES. Encontrarnos en nuestras tres direcciones. 9 de julio, 24, Avenida Ramírez, 1679. Y José María Paz y Galán, Local 3, Crecer. Yo quiero crecer. Crecer con vos, siempre. Un aplauso grande, hermano. Bienvenido, Manu, bienvenido, Ale. Gracias por confiar a nosotros en esta nueva etapa. Y seguramente, bueno, vienen creciendo de manera exponencial. Vos venís de larga data en este rubro. Venimos más de 15 años en el sector financiero. Y hoy en día nos encuentran en una posición muy sólida con la mutual. y trabajando fuerte en estos momentos difíciles como para seguir brindando servicios a lo que son nuestros asociados, que normalmente son los jubilados, pensionados nacionales, todo lo que es jubilados, pensionados provinciales también. Y algunas otras, como los jubilados que tienen algún problema, que son las pensiones graciables, todo el tema de invalidez. También los atendemos en nuestras oficinas. ¿Hay algún jubilado que tenga algún problema? No, no. Dicen que algunos. Algunos, algunos. Cuando salen de crecer ya no tienen. ¡Eso! Yo creo que se incomode. ¡Qué remate! Bueno, me quedo mirando, ¿no? 50% en farmacias. ¿Cómo es este tema? Porque eso me atrapó mucho. O sea, de arranque. Esto es más que una obra social prepaga, 50% lo tengo acá en farmacia. ¿Qué lo bancan ustedes? ¿Es un convenio? ¿Cómo es? Es un convenio que hicimos con una importante empresa de salud que abarca todo. No tengo problemas. Está Sancor Salud. Ajá. Abarca todo Entre Ríos y otras provincias más que estamos trabajando y vamos a otorgarle el 50% de descuento en las compras que efectúen en farmacias. ¿Cuál es farmacia? Farmacias de la red de Sancor. De Sancor Salud. Que son la mayoría. Un 70% o 80% de todas las farmacias están adheridas. Va a ir con su receta y, bueno, le practicarán el descuento correspondiente. Todo esto, lógicamente, está absorbido por la Mutual. Nuestra solidez lo puede mantener a lo largo del tiempo sin ningún tipo de costo adicional para nuestros asociados. Óptica gratis. ¿Cómo es esto? Supongo que tiene periodo de carencia. Tenemos, sí, tiene una pequeña carencia. Sí, porque si no me afilio mañana y, mire, este te funde. Acá anteojitos, ya lo estoy mirando acá desde enfrente. Mañana se afilia y pasado ya te sacó el anteojo. ¿Por qué espera de esta mañana? ¿Viste lo que te digo? O sea, este mañana, pero, ¿sabes qué? Te entregó. Pero, ¿cómo es eso? Sí, tenemos también convenio con una importante óptica acá en Paraná, donde nosotros le otorgamos a los asociados un par de lentes totalmente gratis una vez por año. No solo en Paraná, porque también encontramos la manera de que todos nuestros asociados del interior de Entre Ríos también se vean beneficiados. Bien. Y procuramos siempre que lleguen a manos del asociado, sean de la localidad que sea, de Entre Ríos, les llegue también el beneficio de la óptica gratis. Muy bien, ¿eh? Muy lindo el spot también de la nena, ¿eh? Que estaba deliciosa de comprar todo. No, pero, fíjate, el abuelito abre la cartera. Y sí, la... Cinco pesos, abre la cartera. Y realmente, ¿qué situación, no? La que pasa todo el tiempo. Muchos la viven a diario. ¿Y hay algún tipo de ayuda financiera para salvar esta situación que pasa el abuelo acá en este caso? ¿También hacen algún tipo de ayuda en ese caso? Sí, tenemos todo lo que serían subsidios por emergencia, subsidios por medicina. Todo lo que es de emergencia lo tenemos a través de unos fondos que tenemos y que le brindamos, lógicamente, con algunos requisitos y lo hacemos de manera inmediata. Buenísimo. Más de 24 horas, como mucho, la gente del interior y en Paraná, en el momento, 20 minutos, es lo que más nos lleva. ¿Es a sola firma, algún requisito en especial? Todas las firmas, descontado por el cajero, por el CBU, que hoy se llama así, y la primer cuota normalmente es a los 45, 60 días. ¿Por qué crecer con ese le pusiste, Manu? Lástima que sos gallina, pero bueno, te quiero igual, pero encima enfermo, enfermo, de River, pero bueno. ¿Se nota que están nerviosos ya? No, 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 no me chicanéis. Primero quiero ver cómo pasamos la semana que viene y segundo, juguemos en España, ¿no? Ya que vendieron los partidos la otra vez, hicieron su buen dividendo. Como ustedes no quisieron entrar a nuestra cancha... Nosotros no quisimos entrar, sino reventaron a Palazzo para cuando íbamos para ese lugar. Pero estaban a 6, 7 cuadras de la cancha. Y que hicieron todo el operativo para que no ingresemos. Pero el operativo no era de River. No importa, no entrémosle en ese detalle. El gastamiento estaba dentro de la cancha. No, 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 no. Vamos, vamos, volvamos a... ¿Por qué crecer con ese? Porque en ese momento dijimos que nos faltaban servicios. Entonces dábamos créditos y servicios. Ah, ok. Ok, era crédito y servicios. Fundamentalmente son servicios. Perfecto. Perfecto. A ver, ¿cómo son los requisitos para afiliarnos a la mutual? Hay distintos planes de afiliación, son todos los mismos. ¿Qué pasa con la tercera edad? ¿Qué pasa con los más chicos? ¿Qué pasa con los que somos jefes de familia? Familia tipo grande. ¿Cómo es? Nosotros trabajamos principalmente con jubilados, sean nacionales o provinciales. Tenemos ciertos bancos con los que podemos trabajar, con los que podemos operar. Y básicamente los requisitos nuestros son DNI en buenas condiciones, un servicio que avale el domicilio y la documentación que nos muestre que la persona que intenta sacar una ayuda económica tiene un beneficio con el cual responder. Bien. Pero básicamente es eso, no hay mayores vueltas, no hay mayores requisitos más que eso. Perfecto. ¿Y es un cano mensual de cuánto la afiliación? Una cuota societaria. Una cuota societaria, sí. Exactamente. Perfecto. 120 pesos. Con 120 pesos tiene acceso a lo que es emergencia gratis, emergencia todo el día, nos llama a una empresa importante de Paraná, y tiene acceso a lo de la óptica gratis. 120 pesos. Sí. ¿Y la óptica gratis? Me pará, pará, pará. ¿Mensuales? Mensuales. ¿Solo jubilados? O no, me meto ya, ya te topo. ¿Jubilados? ¿Y eso se lo debitan de...? ¿Se lo debitan de haber? ¿No se tienen que molestar en ir a abonar? No, 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 no. La idea, sabemos que trabajamos por ahí con un público que a veces está condicionado por alguna aptitud física, por la edad misma, son jubilados y pensionados que son mayores de edad. Entonces tratamos de facilitarles las cosas de esa manera. Ellos no tienen que venir a pagar nada, nosotros les debitamos todos los meses por CBU. Por 120 mangos, ya nos gustó a todos, mirá vos, ya me quiero jubilar ya mañana. No, bueno, ya ganó. No, preguntarles básicamente cómo hace la gente del interior para comunicarse con ustedes, porque esto que están diciendo seguramente a la gente del interior de la provincia... Pobrecito, mañana tiene 800, esta tarde más. Claro, claro, claro. ¿Cómo deben hacer? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay horarios, por ejemplo, para comunicarse? Nosotros tenemos en todas las localidades de Entre Ríos, vendedores que nos atienden a nosotros. Perfecto. Se pueden comunicar a la central y ahí derivamos, porque son 15, 20 localidades donde estamos y lo correcto es... Al representante del lugar. Claro, que nos llamen a nosotros, alguno de los teléfonos que figuran y de ahí lo derivan. Ahí tenemos en pantalla los distintos teléfonos. Tenemos en Diamante, en Nodoyá, en Chajarí, en Federal, en La Paz, Santa Elena, en Alehuaychú, en Alehuaychú. Hay representantes de todos. Pónemelo, yo los leo, ¿sí? Pónemelo de nuevo en pantalla y leo alguno. Sácame el loguito. El WhatsApp, por ejemplo, 343-4050-514. Ese es un WhatsApp el que va a atender Vale, ¿sí? O al 423-61-13, ese es el fijo, que pueden comunicarse también a partir de la hora 16, 16.30. De las 8.30. ¿De continuado? De 8.30, 13.30. Perfecto, 8.30, 13.30, ¿sí? O mandás un WhatsApp a la sucursal de calle 9 de julio, 343-4050-514, que es el mismo que el otro, que tontín, no caigo. Ahora está bien, tenés ahí mismo. Y José Paz y Galán, Local 3, el WhatsApp 343-4476-128. Ese es el WhatsApp de Local 3 de KC José, M. Paz y Galán, ¿sí? Estamos, trabajamos todas, las tres filiales, trabajamos en red. A cualquier número que se comuniquen, lo derivamos al lugar que corresponde. Si vos llamás a este teléfono de Wale Wai Chu, como te lo acaban de aclarar, te van a reenviar automáticamente al representante para que puedan hacerlo insíptil. Si no, mutualcrecer.com. ¿Y hace cuánto que arrancó esta mutual? Porque a vos te conozco hace mucho tiempo, Manuel, y estás hace, como bien dijiste, hace 10 años mínimo en esta materia. Viene creciendo, 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 de manera exponencial. Claro, venimos creciendo. No me cierro un número, Manu, 120 mangos. ¿Me he quedado que sentar con vos a tomar un café? No me entiendo. Lo importante acá es el orden. Tenemos que ser ordenados y en los momentos en que trabajamos fuerte, no debemos malgastar en otras cosas los dineros que administramos. Tenemos que volcarlo totalmente a nuestros asociados. Y así hacemos. Porque también te puedo decir que tenemos todo lo que es proveeduría, nos retiran en algunos locales, nos retiran mercadería, lo pagan a los 30, 60 días, como el antiguo almacenero. Sí, ¿serio? Tenemos todo lo que es un bolsón de alimentos básicos, uno bien completo, o lo abonan en cuotas, también el gas. Ser ordenados. Además, a mí te querías. Manuel, y todo este trasfie económico donde ha habido devaluación, ha habido cambios. Y nos provoca una pérdida, el 20, 30%, lo que fue la devaluación. Y lo van soportando eso. Y lo vamos soportando, porque trabajamos en pesos y recaudamos en pesos. Y hicimos un compromiso que también estará en los spots, que nosotros no vamos a incrementar nuestras cuotas hasta fin de año de ningún servicio. Es duro, pero lo aguantamos porque somos solventes. Y nos hemos consolidado en todos estos 10 años de una manera importante. Para las próximas voy a entrar y los invito a entrar punto por punto. Si se van a ir alternando Manu, Vale, nos metemos directo a óptica, nos metemos directo a farmacia, nos metemos directo a estas ayudas de proveeduría. Punto por punto, los quiero ir desmenuzando en las próximas entrevistas. ¿Puede ser? Con todo gusto. Va a ser un placer estar acá con la audiencia del explorador. Muchas gracias por compartir con nosotros y sumarse. Bueno, gracias. ¿Te queda algo, Vale? ¿Te lo te pregunté? No, no, no. Te quedo para la próxima. Dale. No, por ahí lo que nos gustaría a nosotros agradecer es a nuestros asociados. Sí, claro. Porque si bien gerencialmente tenemos una conducta, financieramente tenemos una conducta, no seríamos nada sin ellos. No, eso está claro. Pero digo, por 120 mangos yo me quiero cubrir ahora y lo pongo ya. Realmente es increíble. Por eso después me deben un café y me dicen cómo hacen los números porque yo lo tengo que aplicar en casa. Gracias, muy amable. El horario irá únicamente hasta las 13 para que la gente se... No, WhatsApp en el 24 horas. Mandá el WhatsApp que te lo van a mandar a los representantes en cualquier parte de la provincia y automáticamente te van a ir a visitar. El horario de atención en las sucursales está hasta la hora 13. Esto sería... Entendí bien. Gracias por haber venido. Gracias, chicos. Gracias, Abuelo. Compañero gallina.